A ver señoritas, atentas, nos han informado que una de ustedes está en estado y como comprenderán nos vemos en la necesidad de tomar ciertas medidas tanto de busto como de cintura así que si alguien está embarazada aquí pues de un paso al frente si no se le hará las pruebas si o no ya que ustedes lo quieren así asistente tal como lo dice el entrenador acá está la prueba de embarazo que encontramos en la habitación de una de ustedes así que dense la vuelta porque si algo tenemos en claro es que las mujeres presentan cambios hormonales en su cuerpo desde la vuelta y álcese la blusa la señorita andrea no es descartada ok alza las manos señorita amarilla tampoco ok muy bien manos arriba margy voluminosa pero no tampoco es descartada manos arriba señorita no me escuchó manos arriba pasmiño tampoco es descartada señorita parreño puede alzar los brazos aquí tenemos a la indicada la señorita parreño a caramba hemos dado con ella vístase señoritas ok señoritas ya escucharon a vestirse bueno señoritas dense la vuelta porque definitivamente parreño tiene que darnos una explicación no es cierto no yo les prometo que yo no soy no sé qué pasó pero yo no he hecho nada a ver señorita parreño ya sabemos que es usted ahora nos tiene que acompañar a la oficina tráetela venga no pero entrenador yo se lo aseguro acompáñame a la oficina yo no señor entrenador yo no venga a la oficina vamos pero yo le aseguro que yo no soy venga acá entrenador yo le aseguro que no estoy en esta gestación yo se lo aseguro que no soy yo mira muchachita como comprenderás este es un club el más famoso de esta nación y por lo tanto aquí hay mucha gente que quiere invertir y yo no te puedo tener así en esas condiciones además ¿sabes algo? se te cayó tu mentira porque mira lo que conseguimos en tu habitación la prueba y aquí está en positivo entonces a quién le vas a ver la cara no entrenador yo le aseguro yo se lo prometo que no soy yo yo se lo prometo no sé quién será eso pero no es mío no es mío entrenador usted dirá tome la decisión ya está tomada ya está tomada tú estás expulsada ay no no me bote yo yo hago todo lo que ustedes me piden sí absolutamente todo pero no me saquen no me saquen sí ya escuchó entrenador ella está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar su puesto ah muy bien ¿estás dispuesta entonces a todo? mira ¿qué podemos hacer? yo tengo una idea sí ven acá estás dispuesta a todo ¿no? no pero pero de otra manera ve 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 tras de ella no deje que se escape entrenador dígame le solicita la nueva presidenta del club quiere hablar con usted y su asistente técnico ah ok ok asistente hazme un favor vamos a la oficina vente mira Jimmy te quedas encargado acá del equipo ¿ok? permiso muy buenas tardes tenemos entendido que usted es la nueva presidenta del club eh así es yo soy la nueva presidenta de este lugar pero ¿qué haces tú aquí? no me estás escuchando soy la nueva presidenta he recibido muchas quejas de ustedes dos y decidí infiltrarme para saber si era verdad y me llevé una amarga decepción de ustedes dos señorita usted como la nueva presidenta tiene que saber todo lo que ha estado pasando en el club sí Karenina cuéntame el entrenador y su hijo se aprovecharon de mí muchas veces pero no puedo poderlo Karenina ¿es en serio lo que me estás diciendo? sí señorita créanme así como a mí a todos mis compañeros le hacen lo mismo ellos inventan una excusa de que nosotras estamos embarazadas para ver nuestro de ahí nos llevan a su oficina y no se imaginan nada lo que pasa hasta llegaron a votarme del club porque dijeron que querían estarme fresca a ver señoritas hemos detectado que una de ustedes está en estado y como comprenderán yo personalmente me voy a cerciorar de quién es usted no es usted no es usted tampoco es usted tampoco es señorita Carelli porque está tan asustada lo sabía eres tú así que asistente acompáñala señorita vamos a la oficina necesitamos hablar con usted no no se está confundiendo yo no soy muévase adelante está confundido muévete yo no puedo estar vamos vamos lo que lo que sucede entra se lo juro se lo prometo que yo no doy irritación créanme por favor créanme mira eso nosotros lo sabemos y entonces no sé por qué me trajeron aquí qué sucede explícale sabes qué nosotros como hombres tenemos necesidades y tú tienes si no ahí está la puerta para que te vayas estás expulsada no 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 ustedes no me pueden expulsar mis padres dependen de mí este es el único trabajo que tengo no lo hagan por favor se los pido bueno pero está bien nosotros somos gentiles y comprendemos por eso te pusimos la condición complaces nuestros caprichos o si no te vas pero no no estoy entendiendo bueno tú tienes la decisión es si o es no dilo niña si no si 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 yo lo cumplí si quieras pero no me expulsen te los pido bueno entonces así es que no ven acá pero por qué yo por qué a mí no te resistas porque tú eres y así hicieron con otra compañera lo mismo no se sabe a quién más le ha hecho eso ya puedes fórmala oiga entrenador pero aquí tengo una posible y sospechosa también deberíamos hacer una entrevista en la oficina no 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 me parece bien no entrenador mejor lléveme a mí déjame a mi compañera tranquila cómo que no sabes qué queremos carne fresca así que hazme un favorcito si estás fuera del equipo vente no ustedes no me quieren hacer eso sal sal de aquí sal sal está fuera no te quiero ver aquí pero por favor venga venga porque usted es la presidenta yo no sé a quién va a recurrir si carlis tienes mucha razón por lo que has pasado hazlo muy fuerte y no te preocupes yo me voy a encargar de que ellos paguen muy caro todo lo que han hecho así que tranquila señorita yo amo mucho este deporte y fue injusto lo que hicieron conmigo solo porque tenía carne fresca yo no pude demostrar mi talento no te preocupes que vas a regresar y vas a poder demostrarlo si yo me voy a encargar de todo esto ¿en serio? sí tranquilo muchas gracias muchas gracias ya va ya va pero aquí tiene que haber una confusión ¿y cuál es la confusión para ti? explícamelo a ver Carolina ¿cómo que Carolina? señorita presidenta no seas un atrevido señorita presidenta podemos llegar a un acuerdo sí déjeme explicarle las cosas ¿qué me vas a explicar? si viví en carne propia lo que todas esas muchachitas vivieron y ustedes van a pagar muy caro lo que han hecho durante todo este tiempo ¿me escucharon? pero ya va podemos explicarle no quiero que me expliquen nada se me callan van a pagar muy caro lo que han hecho durante todo este tiempo y las autoridades ya están en camino ¿qué? pues eso será si nos atrapan sí de acuerdo llévesenlos te vas a arrepentir de esto ¿sabes? este equipo sin nosotros hay nada este equipo recién va a progresar sin ustedes hoy nace una nueva era en este club Karelis bienvenida buenas tardes buenas tardes como te lo prometí estás reincorporada otra vez aquí en el club así que tranquila que voy a contratar gente capacitada y muy profesional y ustedes ya no van a pasar por lo mismo me alegro mucho muchísimas gracias por lo que hizo de nada todas las mujeres debemos estar unidas para no pasar por situaciones como las que acaban de observar este video ha sido guionizado y dramatizado ninguno de los actores hemos sufrido daños psicológicos o físicos en esta página no fomentamos la violencia al contrario hacemos contenido de calidad para que todos ustedes reflexionen muchas gracias por seguirnos en este video los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video